Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 308 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Demandamos que sean puestos en libertad todos los reos de conciencia y que se anulen los juicios políticos bajo las leyes espurias de la dictadura que se llevan a cabo en las cárceles del chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para recuperar plenamente todas las libertades democráticas y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres, sin Ortega y sin Murillo. Esta noche analizaremos la política de Estados Unidos, la OEA y América Latina ante la ilegitimidad de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua y la reelección del candidato del FSLN Daniel Ortega. Tendremos una entrevista con la doctora Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, y con Jenny Lincoln, asesora del Centro Carter sobre Elecciones en América Latina. Les presentaremos la posición del movimiento campesino en el exilio frente a estas elecciones sin competencia política y la reacción de la líder campesina Francisca Ramírez sobre la última estafa de Wang Yin, el socio de Daniel Ortega en la concesión canalera. Les contaremos cómo están viviendo los chinandeganos la crisis sanitaria de la COVID-19 y la historia de Michelle Mayrena, una joven migrante nicaragüense originaria de León, que obtuvo una beca en la prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El senador Bob Menéndez, junto a otros 14 senadores demócratas y republicanos, enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken demandando incrementar la presión diplomática en contra del régimen de Daniel Ortega y el Ejército de Nicaragua. Los senadores se refieren en la carta a la campaña dirigida por el régimen desde mayo de 2021, cuando inició una cacería de líderes opositores, precandidatos presidenciales y periodistas. Mientras se evalúan opciones, exigimos que se expandan las sanciones al presidente Daniel Ortega y a los rangos militares y su fondo de inversiones en el Instituto de Previsión Social Militar, señala la carta. También recomendaron que se condicionen los préstamos de los organismos multilaterales, alegando que solo sirven para beneficiar a los miembros del régimen y no aportan ningún tipo de ayuda a la población nicaragüense. El oficial principal para asuntos de defensa y agregado de defensa de los Estados Unidos de América en Managua, el teniente coronel Roger Antonio Carvajal Santa María, fue suspendido de su cargo y obligado a retornar al país norteamericano. El teniente coronel Carvajal causó una fuerte polémica después que el Ejército de Nicaragua difundió unas declaraciones suyas en la que exaltó a la figura del general del ejército Julio César Avilés durante un encuentro de agregados de defensa de distintas embajadas en Nicaragua. Un funcionario del gobierno estadounidense declaró a Confidencial que los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejan correctamente la política del gobierno de los Estados Unidos y confirmó que éste había concluido su misión y salido de Nicaragua. El general Avilés fue sancionado por Estados Unidos el 22 de mayo de 2020, señalado de brindar apoyo a la policía y a los grupos paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018, según reportó el Departamento de Estado. El misterioso empresario chino Wang Jing y su conglomerado de empresas conocido como Grupo Xinwei fue expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghai. En 2013, Daniel Ortega le concedió a Wang Jing una concesión para construir un canal interoceánico por Nicaragua, a un costo de 50 mil millones de dólares. El régimen le entregó al empresario pleno derecho sobre la soberanía de Nicaragua y las tierras de los campesinos en los que se realizaría el fallido proyecto. Reportes de prensa internacional revelaron que Wang Jing se aprovechó de las expectativas iniciales que generó el proyecto para atraer inversionistas y cotizaciones fantasmas. Las sanciones en contra de Wang Jing significaron la quiebra económica para su grupo de empresas. La realidad es que cuando las cosas inician mal, las cosas van a terminar mal. Bien por el sector campesino, que nos opusimos al proyecto del canal, mal por el gobierno porque lo engañaron. Puedo decirte con mucha seguridad, siento que el sector campesino ahora desarrolló un papel muy importante porque le dio vida a Nicaragua. Y cuando digo que le dio vida es porque nos opusimos a algo de que era ilegal, a algo que no iba a funcionar. Ese sector le dio cátedra a Daniel Ortega y yo creo que el gobierno debería ser humilde y reconocer que se equivocó. Y se equivocó con un desconocido de que le robó. Y no le robó a los campesinos porque nos opusimos le robó al Estado. Y que ahora el gobierno tiene que asumir responsabilidades que él mismo es culpable. La unidad de inteligencia económica del grupo The Economist y la calificadora crediticia internacional Global Rating proyectan un crecimiento económico del 6% para Nicaragua en 2021. El crecimiento se atribuye a un ambiente externo extremadamente favorable para las exportaciones, en combinación con la inyección de recursos por parte del Estado nicaragüense para recuperar la economía de su profunda caída en 2020. Sin embargo, ambas entidades advierten que la inestabilidad política del país, agravada por la reelección de Daniel Ortega, provocará un freno a este positivo desempeño, proyectando un promedio de crecimiento de tan solo 1.8% de crecimiento entre 2022 a 2025. Más nicaragüenses decidirán emigrar en lo que resta de 2021, indican encuestas y proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino, como Costa Rica y Estados Unidos. El experto Manuel Orozco estima que 60.000 nicaragüenses emigrarán este año a Estados Unidos y 35.000 a Costa Rica, como consecuencia de la falta de oportunidades económicas y la represión política. Mientras tanto, el flujo de remesas familiares seguirá aumentando hasta alcanzar 2.000 millones de dólares, equivalente al 17% del Producto Interno Bruto. Las hospitalizaciones por COVID-19 experimentaron una leve disminución durante esta semana. El hospital alemán nicaragüense, enfocado en la atención exclusiva de casos COVID, contabilizó hasta 240 ingresos durante la semana, mientras que hace unos 10 días había un poco más de 400. Sin embargo, los fallecimientos diarios se mantienen cerca de 20, revelaron fuentes médicas y hospitalarias. En 10 días, del 20 al 30 de septiembre, se reportaron 20 defunciones por COVID-19 en el Hospital Bautista. De estas, 8 muertes ocurrieron entre el sábado 25 y este jueves 30 de septiembre, confirmaron fuentes médicas. En el Hospital España de Chinandega permanecen unos 80 pacientes en salas COVID-19, pero el promedio de fallecimientos por día aumentó. En la última semana, hubo unos 8 fallecimientos a diario, mientras que regularmente se había mantenido de 4 a 5 decesos por día, confiaron fuentes hospitalarias. El Ministerio de Salud reportó por segunda semana consecutiva que más de 100 nicaragüenses dan positivo a la COVID-19 diariamente. Los reportes del MinSA mantienen la tendencia del régimen en invisibilizar la alta mortalidad provocada por el rebrote de la COVID-19, que de acuerdo a reportes del Independiente Observatorio Ciudadano, provocó 1.066 fallecidos durante los primeros 22 días de septiembre. El secretario general del MinSA, Carlos Sáenz, afirmó a un medio gubernamental que con las nuevas dosis de vacunas que arribarán al país, completarán el esquema de inmunización de quienes solo han recibido la primera dosis de la vacuna Covishield. Hasta ahora se desconoce cuántas personas aún no completaron su esquema de inmunización, pese a que ya cumplieron los plazos entre las primeras y las segundas dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Covishield. Las 233.470 dosis de la vacuna Pfizer que llegarán a Nicaragua el 11 de octubre, será para mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años con padecimientos de alto riesgo, de acuerdo a un anuncio hecho por Rosario Murillo. Nicaragua espera recibir 1.7 millones de dosis durante octubre, donadas en su mayoría a través del mecanismo COVAX. La cantidad responde a la suma de la dosis de Sinopharm, Pfizer, un nuevo lote facilitado por España y 800.000 dosis de Sputnik Light. España se ha convertido en el principal donante de vacunas contra la COVID-19. Con estos nuevos envíos, el país acumulará 3.7 millones de dosis desde febrero. Los trabajadores de maquilas que presentan síntomas vinculados a la COVID-19 son enviados a cuarentena pero sin goce de salario. Denunciaron operarios y auxiliares entrevistados por Confidencial. Los trabajadores consultados confirman que las empresas maquiladoras mantienen medidas estrictas con el uso de mascarilla, toma de temperatura, proporcionan alcohol gel para el uso del personal y mantienen jabón líquido para el constante lavado de manos. Sin embargo, mencionaron que hay momentos de vulnerabilidad en los ingresos y salidas de las instalaciones, debido a que no se regula el distanciamiento social, únicamente se hace en los espacios de trabajo y comedores. La Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al gerente general del diario La Prensa y preso político Juan Lorenzo Holman Chamorro y al periodista Henry Constantín Ferreiro, director del diario de Cuba, quienes han sufrido encarcelamiento y persecución. Al fundamentar su decisión, la CIP extendió el galardón a los periodistas independientes de ambos países que este año han sido perseguidos y encarcelados. Además de mantener el cierre y la ocupación de la sede del diario La Prensa desde agosto, acusó a su gerente general de presuntamente haber incurrido en el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció el abuso en el uso de recursos estatales por parte del Frente Sandinista en el arranque de la campaña electoral. Urnas Abiertas explica que las condiciones de esta campaña política son desiguales porque el FSLN se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales y sus medios de comunicación y redes sociales. El mayor abuso en el uso de los recursos estatales se ve reflejado en la entrega de viviendas, jornadas de vacunación, entrega de títulos de propiedad, inauguración de proyectos de infraestructura, entre otros programas gubernamentales que son utilizados con fines partidarios y electorales. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se refirieron a la crisis social y política durante sus homilías dominicales esta mañana. Su mismo amor, gratuito y eterno. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio Báez, exhortó a la población a continuar cuidándose por la pandemia de la COVID-19 y a no olvidar a los presos políticos en Nicaragua. No nos olvidemos también de otros flagelos dolorosos que sufren algunos de nuestros países. Los presos políticos, hombres y mujeres llevados a la cárcel injustamente y sometidos a tratos crueles. El Señor Jesús nos pide que alcemos la voz en oración al cielo por ello, pero también alcemos la voz para protestar y defendernos siempre que podamos. No olvidemos a los presos políticos de nuestros países. Y tampoco olvidemos la cantidad de personas que deciden dejar sus tierras buscando sitios más seguros para poder vivir. Los exiliados de nuestros pueblos están aumentando día a día. Y este es otro flagelo doloroso. No los olvidemos. Constructores del campo y la ciudad. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, lamentó el éxodo de miles de familias obligadas a migrar y a exiliarse en otros países por la crisis sociopolítica del país. ¿Cómo no pensar que Nicaragua vive otro éxodo? Como un pueblo que busca un mejor futuro porque se les han cerrado las puertas en su propia patria. Migrantes, asilados, exiliados, refugiados, recluidos. Queremos volver a estar juntos porque insistimos, Nicaragua es de todos. Y todos tenemos derecho a vivir en paz y en libertad, en justicia y santidad. Que se detenga el espiral de violencia contra la familia. Que no se siga desintegrando a la familia nicaragüense. Estas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos con la doctora Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington. Y con Jenny Lincoln, asesora del Centro Carter sobre elecciones en América Latina para analizar la política de Estados Unidos, la OEA y América Latina ante la ilegitimidad de las elecciones del 7 de noviembre. Jenny, este viernes 15 senadores demandaron a la administración Biden aplicar acciones más severas en contra del régimen de Ortega e incluso sancionar al presidente Daniel Ortega. ¿Hay una política de la administración Biden hacia Nicaragua en este momento? En ese momento hay varias. Hay también del Departamento de Estado y también del Departamento de Sesoro y también del Congreso. Lo que se necesita en este momento es armonizar la política. Lo que hizo, lo que se hizo con esta carta fue mandar tal vez el mensaje más fuerte, más fuerte de atención al futuro de Nicaragua después de las elecciones, con atención a la economía de Nicaragua. ¿Y qué va a pasar después de esta elección tan fracasada? Ahora, el gobierno de Estados Unidos también suscribió una declaración con otros siete países afirmando que las elecciones del 7 de noviembre no tienen validez ni legitimidad. Eso lo suscribió el secretario de Estado. ¿Significa esto que el gobierno de Biden no le otorgará reconocimiento al resultado de esta elección, a la reelección de Daniel Ortega? No me sorprendería porque es el señal de ahora, pero también otra cosa de esta lista de países. Se nota que no hay países de Centroamérica en esta lista. Entonces, los mensajes a Daniel Ortega no están en concierto en la región tampoco. Y eso es una dificultad entonces para la política de los Estados Unidos. Cindy, Estados Unidos ha dicho Biden que quiere trabajar de manera multilateral con la OEA, con la Unión Europea. ¿Qué está pasando en la OEA? ¿Existen en la OEA condiciones para declarar un voto mayoritario sobre la ruptura de la Carta Democrática en Nicaragua o eso está descartado? No puedo decir si hay los votos suficientes para expulsar a Nicaragua llamando a las provisiones de la Carta Democrática. Pero lo que sucedió el pasado mes de junio, cuando había una mayoría enorme condenando lo que estaba pasando en Nicaragua, yo creo que también es notable. coincido con Jenny que no hay una política coordinada con los otros países, pero yo creo que este es apenas el comienzo. Hay que recordar que el subsecretario Brian Nichols fue confirmado hace menos de dos semanas. Entonces, después de haber sido nombrado, pero no confirmado. Pero ahora puede actuar de forma más activa y yo creo que de hecho esa declaración conjunta con Chile, con Colombia, con otros países es justamente fruto de los esfuerzos que el subsecretario hizo durante y al lado de la reunión de las Naciones Unidas. Lo que tampoco se ve es, bueno, sabemos que la región está muy polarizada, muy fragmentada, pero hubiera sido preferible tener un impulso desde la región, incluso desde Centroamérica, Costa Rica, Panamá, etcétera. Pero no creo que hemos visto el final. Yo creo que todos van a declarar que las elecciones de noviembre no son legítimas y actuar de forma contundente en los días y semanas después de las elecciones. Estamos hablando de una posible declaración de la OEA, de los cancilleres de la OEA después del 7 de noviembre, o que cada país se va a definir y a posicionar en relación a este tema de la ilegitimidad, como ya lo adelantaron este grupo de los ocho. Vamos, este grupo de los ocho podría crecer, podría ser una especie de alternativa a la OEA o la OEA tiene aún un espacio para jugar un papel importante en esta crisis. Yo creo que sí hay un espacio importante. La gran pregunta con todas estas condenas es ¿a qué le importa el régimen de Ortega Murillo? Si está expulsado de la OEA, ellos podrían decir bueno, vamos por el lado de Rusia, de China, de Irán, de los otros países antidemocráticos. Entonces, yo no creo que la expulsión de la OEA necesariamente sería el camino apropiado, pero sí tener una condena contundente por parte de la OEA, de los miembros estados, del máximo consejo de la OEA sería muy importante. Y tengo entendido que, si no me equivoco, la República Dominicana está tomando cargo del consejo permanente y esto podría cambiar un poco la dinámica. Jenny, ¿qué puede hacer la OEA en cuanto a validar, certificar o descalificar estas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua? La OEA no enviará una misión de observación, tampoco ustedes el Centro Cárter ni la Unión Europea, pero puede políticamente o técnicamente emitir un pronunciamiento sobre la calidad de estas elecciones. Yo creo que sí, yo creo que eso será fácil, porque la evidencia hasta ahora es suficiente para declarar que esta elección es ilegítima. No hay duda, con la preparación que estaba interrumpida hasta en junio para quitar las candidaturas, tantas candidaturas de gente que estaban buscando la presidencia, hasta lo que se pasó con los partidos y el acceso a los medios, el trabajo de los periodistas independientes, uno, dos, tres, cuatro, la evidencia es sumamente llamativo. Entonces, no será difícil declarar esta elección ilegítima. Debe ser fácil para los países individualmente y también en conjunto en la OEA. Ojalá que sea. Volvamos a la declaración de los senadores de este día viernes. Los senadores también demandan a la administración Biden que aplique sanciones al Fondo de Inversiones del Ejército de Nicaragua. Esta medida forma parte del menú de opciones que tiene la administración Biden. Exactamente. Y tal vez Cindy puede hablar más de esto. Pero la administración está buscando maneras de influir a la pareja. Hasta ahora nadie ha tenido ninguna influencia sobre ellos para quitar el terrorismo que están implementando en su propio pueblo. Entonces, en este momento, la administración está buscando otra manera de aumentar la influencia sobre ellos para que, para que paren este terrorismo. Yo puedo añadir a lo que acaba de decir Jenny. Yo creo que es una opción bien sobre la mesa. Si bien el director de este fondo de pensiones ha sido sancionado por el Departamento de Tesoro, la entidad como tal no ha sido sancionada. Entonces, yo creo que es ciertamente una medida que se puede hacer para dificultar las inversiones en el exterior de ese fondo. ¿Cómo se interpreta el retiro del agregado militar de Estados Unidos en Managua que en una reunión con otros asesores militares alabó al jefe del ejército, al general Avilés, que ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos? Esa declaración fue una vergüenza y no haber investigado a este militar hubiera sido un error garafal para Estados Unidos. Entonces, yo creo que el mínimo fue retirarlo y no dejarlo hablar por ninguna parte del gobierno de Estados Unidos. Es realmente lamentable lo que dijo, pero bueno, en general los militares trabajan de militar a militar, tratan de construir relaciones de confianza, pero en este caso fue totalmente contra el sentido de las declaraciones y las cosas que se están contemplando en la administración. Jenny, usted mencionó que la ley Renacer contempla demandarle a la administración Biden la revisión de la participación de Nicaragua en el tratado CAFTA, pero estamos en un momento de recuperación de las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos. Así será este año 2021. Alguna gente plantea de que una eventual separación de Nicaragua del CAFTA podría tener un efecto indiscriminado en la economía, en el sector, en el empleo, en las empresas y que irónicamente podría convertir a Ortega más bien en una víctima en este conflicto con Estados Unidos, representando a Ortega al sector privado y a Centroamérica. Y también, Carlos Fernando, hay otra cosa, que este mecanismo no es muy fácil cambiar. Entonces, para que los Estados Unidos tomen una acción independiente será difícil por el tratado de los países en su conjunto. Entonces, sí, es algo que algunas personas están recomendando, están gritando, pero tienen que darse cuenta de la dificultad de implementar un cambio como esto. ¿Cómo valoran la relación de la política exterior de Estados Unidos hoy con la política interna de la oposición de Nicaragua? ¿La oposición de Nicaragua está presa, está en el exilio o está descabezada? Tal vez todos, porque están sin voz, están sin poder de organizarse, están como, los presos son víctimas y también han perdido el espacio dentro de la política de Nicaragua que deben de tener. Tienen todas esas características, lamentablemente. Ahora, lo que la oposición en el exilio está demandando es, primero, Cindy, la declaratoria de ilegitimidad de las elecciones, la liberación de los presos, la anulación de los juicios, la suspensión del Estado policial para eventualmente tener una reforma electoral e ir a otras elecciones. ¿Cómo calza esta demanda con la propia política del gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que dar un poco de espacio después del 7 de noviembre para ver lo que va a ser la ruta tomada por los Estados Unidos. Obviamente han criticado fuertemente en declaraciones, conjuntos, bilaterales, etcétera, a lo que está pasando, pero todavía no han decidido sobre qué tipo de combinación de medidas van a tomar después de las elecciones para mostrar la desconformidad. Para mí, algo súper importante es liberar a los presos políticos. O sea, la gente está sufriendo mucho en la cárcel, los casos en su contra no tienen ningún mérito y hay que preservar la vida de estas personas. Entonces, una respuesta humanitaria y diplomática a través de terceros debería ser parte de una política prioritaria. En cuanto al tratado de libre comercio, siempre van a buscar un equilibrio entre las sanciones que dañan a la gente que debería ser sancionada y la población en general. Entonces, decir que no se puede importar café o miel o lo que sea de Nicaragua es una pregunta muy importante para ver si quienes realmente sufren cuando hay estas sanciones más transversales. Entonces, yo creo que están considerando muchas opciones para ver cómo presionar y apretar, pero de forma muy inteligente. Jenny, en un foro que participó usted en Costa Rica, organizado por varias instituciones, se refirió al papel del sector empresarial en Nicaragua. Hay varios líderes del sector empresarial que hoy están presos. El sector empresarial jugó un papel para promover una política cívica en Nicaragua, pero en este momento se encuentra en un silencio total. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Hasta ahora no entiendo, no entiendo. Porque ellos sí tienen un liderazgo o deben de tener un liderazgo en la economía. No sé si en este momento ellos mismos no han sufrido suficiente para tomar decisiones de actuar, pero ellos son una esperanza dentro del pueblo para tener una influencia sobre la toma de decisiones del gobierno. Entonces, sí, bien es cierto. Eso es algo que es sumamente difícil entender. Este silencio profundo es espantoso. El papel de la Iglesia Católica, Cindy, ¿cómo se aprecia? La Iglesia Católica fue promotora del primer diálogo nacional a petición de Ortega y ha tenido un papel de acompañamiento a la demanda de justicia, a la demanda de derechos humanos de la población, pero también está siendo perseguida y criminalizada por el régimen. Bueno, en otros momentos o en muchas situaciones en América Latina y en el mundo, la Iglesia podría jugar un papel muy importante en construir puentes, en hacer pedidos discretos, especialmente por el lado humanitario. La relación entre Ortega y la Iglesia Católica en Nicaragua es algo, digamos, mezclado o mezclada. Hay, por un lado, la alianza durante mucho tiempo con Obando y Bravo, pero también la persecución de unos sacerdotes que se opusieron y que se separaron del sandinismo. Entonces, no lo veo fácil porque la Iglesia Católica también es un poco fragmentada. Entonces, habría que buscar qué tipo de mensajes a través del Vaticano, a través de iglesias de otros países de América Latina, podrían ser eficaces y cómo canalizar estas presiones a través de la Iglesia Católica, dadas las inconsistencias en los últimos años. Jenny, el Vaticano, el Papa Francisco, puede jugar un rol en estas gestiones por la liberación de los presos políticos. Bueno, el Vaticano fue testigo del segundo diálogo nacional, un diálogo en el que Ortega se comprometió a suspender el Estado policial. Y, sin embargo, ahí estaba el representante del Vaticano y de la OEA y, posteriormente, no hubo una rendición de cuenta de este incumplimiento del gobierno. Es cierto, es una oportunidad para el Papa hablar y pedir directamente al presidente Ortega y la esposa y la vicepresidente que dejen en este momento, que dejan a los presos políticos en nombre de su iglesia. Por una parte, no entiendo por qué no lo ha hecho todavía esta acción también. Parece que todo el mundo está mirando a Nicaragua, pero no están tomando los pasos adelante para asegurar que la situación mejore, especialmente en términos de los presos políticos. Y también se notó por este foro que mencionaste que los presos tampoco tienen acceso a la Cruz Roja. Y hay medidas, medidas que pueden tomar. Y cuando no se hacen, parece nada más una cruelidad. Eso frente a una elección, después de tanto, tanto terrorismo en el país. El régimen de Ortega está siendo comparado por su represión, totalitarismo y crueldad con las dictaduras militares de los años 70, de los años 80 en América del Sur. ¿Hay alguna salida para este tipo de regímenes totalitarios para un país que sí ha planteado una salida cívica a través de una vía electoral, a través de una resistencia cívica? ¿Hay algún espacio de esperanza, de acuerdo a la experiencia de las transiciones democráticas? Siempre hay que mantener la esperanza, a veces en los momentos más oscuros. Yo recuerdo, justamente acaba de cumplirse el 45 aniversario del asesinato del ex canciller, ex embajador chileno en Washington, Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. Y en el año 76, Pinochet pareció todo poderoso pensar en la posibilidad de una democracia y elecciones libres. Fue como un sueño, pero eso se logró después de mucho sufrimiento. Ojalá no tome esta cantidad de tiempo en el caso nicaragüense, pero hay que mantener la esperanza porque siempre hay. Es obvio que Ortega va a llegar a estas elecciones con toda la oposición encarcelada, con todos los partidos descalificados legalmente. Pero ¿qué ganaría? Ganaría una victoria pídica porque el mundo no lo va a reconocer. Tal vez Vladimir Putin en Rusia y otros autoritarios, dictadores, lo van a reconocer, pero el mundo de los estados democráticos nunca va a acordarse de lo que está pasando en Nicaragua. Jenny, ustedes también están observando la situación de Venezuela y algunos sectores dicen, bueno, Ortega está repitiendo el patrón de Venezuela, resistió, enfrentó las sanciones, se mantuvo en el poder, se está reelegiendo. En Venezuela parece que se está abriendo un camino de un diálogo. En Nicaragua no hay diálogo. No, en ese momento no se puede comparar las dos cosas. Y esto es, quiero volver al tema de Centroamérica. Tampoco entiendo por qué los otros países centroamericanos no están quejando. Y eso es, entonces, es algo difícil para los Estados Unidos. Pensando en lo que va a pasar después del 7 de noviembre, ¿quién va a declarar que las elecciones son ilegítimas? Costa Rica tal vez, los Estados Unidos, pero México no sé, Guatemala tampoco, Honduras, El Salvador. Entonces, esto es preocupante también, que los vecinos en la región no están prestando atención a las dificultades del pueblo nicaragüense, sus hermanos a la par de sus países. Entonces, no es solo los Estados Unidos que puede tener una influencia después de las elecciones del 7 de noviembre. Tiene que ser un conjunto, un conjunto de todos los países de la región. Y por una parte, entonces, esto es manera de la OEA de recuperar algo de influencia, de coordinar algo más amplio. Quisiera añadir algo a esto. Yo creo que habría que esperar hasta ver si Costa Rica, Panamá, República Dominicana, los otros socios democráticos, los buenos vecinos de Nicaragua y todos los regímenes, por no usar otra palabra, no tener otra palabra en el norte de Centroamérica, reaccionen de forma conjunta. Yo no he descartado esa esperanza y vamos a ver en las próximas semanas. Eso es lo que dicen las expertas norteamericanas en la política de Estados Unidos hacia América Latina, Cynthia Arson del Wilson Center y Jenny Lincoln del Centro Carter. Continuamos con Francisca Ramírez y la posición del movimiento campesino. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Este viernes en San José, Costa Rica, una delegación del movimiento campesino denunció ante la sede de la OEA la farsa electoral del 7 de noviembre y la gran estafa del empresario chino Wang Jing, el socio de Daniel Ortega, en el fracasado proyecto del canal interoceánico. Elmer Rivas conversó con Francisca Chica Ramírez y nos cuenta la historia. 150 campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica viajaron desde el norte en Opala hasta la capital costarricense para manifestarse ante la sede de la Organización de Estados Americanos en este país. Encabezados por la dirigente campesina Francisca Ramírez, el movimiento campesino entregó al organismo regional una carta que demanda el desconocimiento del proceso electoral controlado por Daniel Ortega en Nicaragua. Estamos aquí para decirles que los campesinos nacimos libres como el viento y que nunca aceptaremos vivir bajo una dictadura sin derechos políticos, sin derecho a pensar, a reunirnos, a organizarnos y protestar y sembrar nuestras tierras en paz. Los ciudadanos estamos demandando que hayan elecciones libres, transparentes, no con presos políticos, con candidatos políticos, con mujeres y hombres en la cárcel. Necesitamos elecciones con condiciones, que sea una fiesta cívica, no realmente una represión donde el siguiente día lo que vamos a ir es enterrar muertos o encontrar familiares desaparecidos. Frente a la represión política que sufre el país, el movimiento campesino apuesta por la organización fuera y dentro del territorio. Con una dictadura como la de Ortega, que reprime, que secuestra, es realmente que nos organicemos de base, que un pueblo unido jamás será vencido y que una dictadura criminal se le llegará a su día, pero eso solo lo va a demostrar el pueblo organizado. Creo que el ejemplo es los campesinos, que en el 2013 nos pusimos por una ley 840 por contra de un proyecto del canal, diciendo que era una farsa, que era un atropello, que era una estafa. Esta semana, el empresario chino concesionario de la construcción del canal interoceánico, Wang Jing y su compañía Grupo Qingwei, fueron expulsados de la Bolsa de Valores de Shanghai en China por tratos misteriosos y falta de transparencia en sus negocios. La dirigente campesina, Francisca Ramírez, inició la lucha contra el proyecto de construcción del canal interoceánico en 2013. Una estafa que pudieron hacer los campesinos, nunca nos dejamos estafar, en que luchamos, gastamos dinero, lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, pero lo logramos, que no se nos quitaran ni una cuarta de tierra. Creo que es una lucha digna de los campesinos y que merecen méritos, que muchos murieron por paliza, porque fueron llevados al chipote, porque fueron perseguidos, pero hoy estamos diciendo que esa lucha sigue viva y que vamos a seguir luchando por ella. Esa ley nosotros no la aceptamos y por eso mantenemos firme, que el movimiento campesino sigue adelante. El megaproyecto, que costaría unos 50 mil millones de dólares, nunca arrancó, pero la concesión canalera aprobada en 2013 continúa vigente. Mientras la ley no esté derogada, existe peligro y por eso demandamos que hayan unas elecciones libres, transparentes, donde una asamblea represente al pueblo, no a una pareja. Una lucha digna y que realmente es un sector muy valioso, honrado, no es corrupto y creo que eso es muy valioso, que son con la autonomía, que el movimiento lucha. Realmente nosotros se lo demostramos que era una farsa y que era una estafa y hoy estamos diciéndole que también tarde o temprano su dictadura va a terminar. ¡Justicia! 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 El mes de septiembre, que acaba de concluir, ha sido considerado el momento pico de la pandemia de la COVID-19 que inició en marzo de 2020, en la última semana del mes. El incremento de contagios y hospitalizaciones disminuyó levemente, pero la mortalidad y el número de fallecidos se mantiene. Y aunque el Ministerio de Salud y el Gobierno siguen ocultando la gravedad de la tragedia humanitaria y alegan que en todo el país, únicamente muere una persona por semana. Fuentes médicas confirman que solamente en el Hospital Alemán Nicaragüense de Managua mueren 20 personas cada día por COVID-19. Veamos ahora el impacto de la pandemia en Chinandega, donde en el Hospital España se registran al menos 8 fallecidos por día. A inicios de la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020, el departamento de Chinandega se convirtió en el epicentro del virus en el país. 17 meses después, la crisis sanitaria continúa afectando a los pobladores. En el Hospital España permanecen unos 80 pacientes COVID-19 y en la última semana hubo 8 fallecimientos diarios por coronavirus. Confiaron fuentes hospitalarias. En las últimas dos semanas, el Observatorio Ciudadano reportó en Chinandega 74 casos y 6 muertes sospechosas por COVID-19. Sin embargo, los habitantes aseguran que el número de contagios y muertes es mucho mayor. El Viejo es el segundo municipio de Chinandega con más número de casos COVID reportados. Desde el año pasado, que empezó la pandemia, hace unos meses, de acá para acá, sí han surgido más casos. La gente como que no tiene conciencia. Y he visto y he escuchado que no hay virus, que no hay virus, pero el virus siempre está y siempre va a estar. Bueno, para mí es una gran epidemia la que he visto, pues, que nunca en mi vida la había visto. Ayer salieron tres del coronavirus muertos ya, de Panagüita. Yo los vi pasar en Ajailuces. Iban rápido, todos encapuchados. Y la verdad que esto está feo también. Estamos corriendo peligro. El Ministerio de Salud nunca reportó el contagio local comunitario del virus y las cifras oficiales de muertes y contagio por cada municipio son desconocidas. El año pasado, que empezó, pues, murió no mucha gente aquí en el Viejo, pero ahora con la segunda, sí ha muerto bastante aquí del Viejo. Ahorita, ahorita acaba de morir una profesora, que es conocida de nosotros también. Un primo mío también, ya estaba bastante macizo, murió del COVID también. Hasta niños se están muriendo y nadie quiere que se mueran ni los niños, ni mucho menos sus padres. Y muchos han perdido a sus padres. Aquí muchos casos han habido. Tenemos vecinos que se nos han muerto y no sabemos, porque ni nos damos cuenta a veces solo de que se murió. Y es triste, pues, porque sus familias los van a enterrar y nadie los puede acompañar. Según el Observatorio Ciudadano, septiembre ha sido el mes pico de la pandemia con más de mil fallecidos. Fabiola Saavedra es una joven estudiante de 19 años originaria del municipio del Viejo y que se ha contagiado de COVID en dos ocasiones. La primera vez, ella y tres miembros más de su familia contrajeron el virus luego de que su hermano se contagió mientras acompañaba a su padre a una cita médica en un hospital público el año pasado. A los tres días que había sucedido eso, él empieza a presentar síntomas de fiebre y mucho frío tenía. Y ya como el cuarto día, él empieza a perder el gusto, a perder el olfato. Entonces, lo que hicimos fue tratarlo de nebulizar, medicarlo en la casa, estar los más protegidos nosotros. Pero lamentablemente, pues, ya se había esparcido el COVID en lo que era nuestra casa. Entonces, luego cayó. La segunda vez que se enfermó fue a inicios de 2021, cuando viajaba para asistir a clases presenciales en su universidad. Yo iba con mi mascarilla, pero había gente que se rodeaba conmigo que no usaba la mascarilla. Entonces, fue así como en ese trayecto de ir a la universidad, yo me montaba en los buses. En el municipio del Viejo, la Iglesia Católica ha hecho un llamado a la población a seguir las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Hacer un llamado vehemente, fuerte también a los feligreses, de que asuman la responsabilidad de cuidarse. El uso de la mascarilla, el alcohol, el gel, ¿verdad? Y sobre todo de que, sea que salgan, vayan a la iglesia, al mercado o a algún otro lugar público, que al llegar a casa, pues, procuren lavarse las manos. No es que procuren, sino que deben hacerlo. Para evitar cualquier situación de contagio, si es posible, cambiarse la ropa, ponerla al sol. Y también estamos proponiendo a la gente que va a tener el distanciamiento en la iglesia, en las bancas. Lo de la comunión en la mano, que lamentablemente ha creado una polémica enorme, porque hay personas demasiado conservadoras que ven esto con malos ojos. Pero tenemos que entender que es el cuido de nosotros. Las parroquias de este municipio también han suspendido actividades religiosas que propicien aglomeraciones. Suspender actividades que atraigan a mucha gente, la aglomeración. Esa es una de las medidas también primordiales, porque, de verdad, no sabemos quién, como decimos nosotros en el país nicaragüense, unos a la bulla y otros a la cabulla. Hay gente que está con los síntomas, pero a veces sale. Y entonces contagia uno, contagia otro, y ahí viene un contagio masivo. El párroco Lester Antonio Ortiz señala el alto riesgo de la pandemia y la tragedia por muertes de trabajadores de la salud, docentes, jóvenes, niños, adultos mayores y sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que han muerto. Yo creo que alrededor de ahí hay 22, 23 sacerdotes. Ayer leíamos una nota luctuosa de la arquidiócesis de Managua. Murió un diácono, que estaba a un paso de convertirse en sacerdote. Murió producto de esta pandemia del COVID. Entonces, nos estamos quedando sin sacerdote. Los centros de salud, hospitales, escuelas y mercados son los lugares con mayor afluencia de personas en el municipio, donde no siempre se respetan las medidas de bioseguridad. Un día de estos pasé y me fijé en el centro escolar. Los niños andan jugando y ellos andan sin mascarilla. Entonces, ¿en qué momento los están viendo los profesores? Porque ellos salen a su receso y hacen su vida como niños. Para nosotros, como ciudadanos y como comerciantes, ha sido muy difícil, porque tenemos que estar laborando con los miedos, con temor, porque nadie quiere salir de su casa. Uno trata de protegerse, tener sus medidas, pero hay personas que todavía no toman esto en cuenta. Y creo que eso es lo que está cobrando muchas vidas que aún se están perdiendo. Los habitantes del Viejo señalan que las autoridades municipales no han mostrado un mayor interés por proteger a la población ante la COVID-19. En su lugar, realizan actividades que promueven aglomeraciones. En cuanto a la irresponsabilidad que tiene el gobierno, que he visto, de que hace sus actividades y ahorita pues con eso que hacen sus caravanas y todo, hay personas que andan sin mascarilla y a ellos les vale. Y, o sea, hay otros que se quieren cuidar, que no quieren estar contagiados, pero ellos también no tratan de cuidar a los demás. Yo he visto a gente sin mascarilla de la misma alcaldía, ¿me entiendes? Y no sé, pues en realidad, porque tienen ese concepto de como que no me importa, ni el, ¿cómo se dice? El prójimo, ni ellos mismos se cuidan. Uno porque sale a trabajar, pues se pone, pero el que quiera andar en campaña política o en eso, sin cuidarse, pues lamentablemente lo que le espera es ir al cementerio. Hay que seguir cuidándose, lavándose manos, los niños también, hay que estar sobre ellos porque son niños y no saben mucho de lo que está pasando en realidad. Y aprovechemos que si hay vacunación, pues hacerlo responsablemente, responsablemente y sobre todo, pues acudamos. Y si tenemos la posibilidad de vacunarnos, pues acudir al centro de vacunación. La jornada de vacunación se debería estar realizando desde cada puesto de salud, desde cada centro de salud para evitar las aglomeraciones. Los médicos y especialistas han alertado que los centros de vacunación podrían convertirse en focos de contagios porque no se cumplen las medidas de distanciamiento durante el proceso. En el viejo se ha vacunado a un bajo porcentaje de la población y los jóvenes menores de 30 años han sido excluidos de la jornada de inoculación. Pienso de que debería de ser para todos la vacuna, que debería de ser parejo. Y pues sí, si tuviera la oportunidad de vacunarme, lo haría. Pero pues existe esa circunstancia de que solo puede ser para mayores de 30. Y ahora vamos a la historia de Michelle Mayrena, una joven migrante nicaragüense que salió de la Ciudad de León hace seis años. Se destacó como la mejor estudiante de secundaria en el Colegio Miami-Dade de la Florida y gracias a sus méritos académicos y por su trayectoria cívica, se ganó una beca en la prestigiosa Universidad de Stanford en California. Muchísimas gracias, Michelle Mayrena, por esta entrevista. Contanos un poco, ¿hace cuánto vos y tu familia migraron hacia Estados Unidos? ¿Cómo fue este proceso? ¿Y de qué manera se han ido adaptando a este nuevo país? Yo me vine a los Estados Unidos con mi mamá y mi hermana menor hace seis años. Yo acababa de cumplir los 13 años y el proceso fue demasiado difícil, especialmente porque ninguna de las tres nosotros no sabíamos hablar inglés. Y tratar de acoplarnos especialmente a un país, a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a un nuevo sistema educacional fue difícil. Muchas veces yo vine a la casa a llorar porque pasé de ser una de las mejores estudiantes en mi escuela en León a ser una de las que ni siquiera podía entender lo que el maestro estaba diciendo en las lecturas. Y era frustrante, pero la verdad es que a mí como estudiante, a mí como inmigrante, a mí como hija de un inmigrante, lo que a mí siempre me inspiró a seguir, a seguir estudiando, a esforzarme, fue porque yo sabía cuando yo estaba haciendo un sacrificio, mi madre estaba haciendo un sacrificio más grande. A pesar de que lidiaban con todo este proceso de adaptación, no dejaste a un lado el activismo cívico. Fuiste parte de diferentes campañas e iniciativas sociales y cívicas, entre ellas una llamada When We All Vote, Cuando Todos Votamos, una iniciativa que promueve a los jóvenes a votar. Contanos sobre esto. Yo crecí en un ambiente donde la conversación política y la actividad cívica, que el activismo cívico siempre fue fomentado. Específicamente porque la persona que me inspiró más a mí fue mi abuela, Mercedes Peralta, que es una periodista que durante mi juventud, durante mi infancia, quiero decir, ella trabajó para la prensa y para Radio Darío. Y durante el 2018, que fue la primera elección que yo viví en este país, ya hablando inglés, yo decidí ponerme de voluntaria para campañas sin partidos, para campañas imparciales, para promover el voto latino, para promover el voto de la juventud. Además de la campaña When We All Vote, también he estado involucrada en campañas no parciales, políticas, he sido interna para una congresista y también he voluntariado para otras campañas demócratas. Y además de eso, eso fue específicamente durante las elecciones de 2020. Ahorita este verano, de hecho, yo creé una organización sin lucro, imparcial, con 90 estudiantes alrededor del país, que se llama RISOM, que en español es RISOMA. Y es una campaña, es una organización que tiene las metas de promover la educación cívica alrededor de los jóvenes, de promover la educación cívica en comunidades de minorías, en promover la educación cívica en las secundarias. Y es algo que estoy de lo más emocionado, porque la verdad es que nosotros los jóvenes, lo que hacemos hoy es algo que va a reverberar por generaciones por venir, en especial nuestro voto. Yo no soy ciudadana todavía, yo soy residente y yo no puedo votar. Pero eso no es algo que a mí me ha parado para promover el voto, para promover el activismo de los jóvenes. ¿Consideras que este tipo de iniciativas hubieran sido posibles en Nicaragua, especialmente con el contexto que vive actualmente el país? En Nicaragua no hay democracia. No hay democracia absolutamente del todo. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de voto, no hay libertad humana. Y yo a veces me pongo a pensar que yo, con mis ideales, con mis morales, si yo todavía estuviera en Nicaragua y si yo todavía tuviera este deseo de seguir siendo activa en el sector cívico, yo probablemente o estaría desaparecida o muerta, o estaría encarcerada, como ha sido la realidad para muchos jóvenes y estudiantes. En estos seis años, Michelle Mayrena ha obtenido algunos méritos, premios y has ganado ciertas becas, no solo a nivel de secundaria, sino también universitario. Obtuviste una beca por Stanford, una de las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Qué ha sido para vos alcanzar tantos logros en tan poco tiempo? En mi último año secundaria, gané una beca por la organización Junior League of Miami, que esa organización básicamente le da premios a estudiantes mujeres alrededor del condado que han sido específicamente, se han sobresalido en algún tema cívico, en algún tema social, en algún tema de la comunidad. Y yo me gané el trofeo por mi involucración con el promover al voto de la juventud alrededor de Florida y alrededor de Miami, que para mí de verdad fue un privilegio, y es un dinero obviamente que va hacia mi tiempo en Stanford, que es algo que todavía yo no me lo creo, no creo todavía que entré a Stanford, porque Stanford estatísticamente, por el porcentaje de aceptación y por el porcentaje de aplicaciones, es la escuela más difícil de entrar en todos los Estados Unidos. Y yo todavía no me lo creo, porque obviamente voy a ser la primera en mi familia que a mi edad va a tener el privilegio de no preocuparse sobre un trabajo, no preocuparse sobre la comida en mi mesa, sino que la única cosa que me voy a enfocar son mis estudios. ¿De qué manera influye tus raíces y tu experiencia nicaragüense en tus planes o proyectos ahora como joven inmigrante en Estados Unidos? Ser nicaragüense me ha inspirado de verdad, querer dedicar mi vida al servicio público. Y yo no sé todavía si me quiero dedicar mi vida solamente a una cosa, dentro de lo que es el servicio público, pero por ahora yo sé que quiero explorar, ser abogada, ser periodista, y dedicarme también a trabajar con organizaciones sin lucros. Y como nicaragüense también, algo que yo definitivamente quiero hacer es algún día regresar a Nicaragua. Porque cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo no estén en el país, yo sé que nos toca a nosotros los jóvenes a reconstruir, y a construir a Nicaragua mil millones de veces, mucho mejor de lo que está ahora, y de lo que algún día fue. Y eso es algo que de verdad siempre me inspira a seguir adelante, a enfocarme en mis estudios, a seguir trabajando en el sector cívico, a seguir involucrarme con la juventud, y tratar de creer y ser un agente de cambio social. Y ahora vamos a las noticias satíricas, que no alcanzaron en el informe semanal, en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Escucharemos ahora una declaración de su excelencia, Denis Moncada Colindres, ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua. Esta semana la comunidad internacional tuvo una oportunidad única, para experimentar qué se siente ser nicaragüense, cuando Daniel Ortega desapareció sin dar explicación alguna, y lo dejó esperando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en su lugar, mandó al canciller Petit Poit, Denis Moncada. Hermano Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Es súper conveniente, porque ocupa menos espacio y habla más rápido. El discurso siempre es el mismo, pero le vamos a dar el beneficio de la duda. Después de todo, ese foro internacional es el lugar ideal para anunciar que van a corregir el curso de la represión. Por su ocasión pacífica, Nicaragua también aboga por un desarme general y completo. ¿Van a desarmar a los paramilitares? De las armas nucleares para beneficio de la humanidad. Ah, pues no. Y seguiremos siendo en Centroamérica y la región un factor de estabilidad, paz y seguridad regional. ¿Seguro? Porque destruir la institucionalidad del país y provocar una ola de más de 100 mil exiliados que salen despedidos hacia Costa Rica, Estados Unidos y España no te hace un factor de estabilidad en la región, sino todo lo contrario. Pero claro, al igual que sus jefes, Mortega no va a dejar que la realidad se interponga en la vocación internacionalista del régimen. Reiteramos nuestra solidaridad fraterna con el gobierno y pueblo de Siria en la defensa de su soberanía e integridad territorial y en su lucha contra la agresión extranjera y el terrorismo internacional. Que no se diga que no son solidarios con otros dictadores. Nicaragua aboga por la descolonización plena en nuestro continente, incluyendo la del pueblo de Puerto Rico. Curioso que lo diga, porque en noviembre del año 2020, Puerto Rico ejecutó un referéndum preguntándole a sus ciudadanos si querían convertirse en un estado de la Unión Americana. La mayoría, el 52.52%, votó que sí y el 47% votó negativamente. Pero supongo que el apoyo a la autodeterminación de los pueblos no se aplica cuando va en contra de nuestro discurso político. Respaldamos a la Federación de Rusia en sus esfuerzos por promover la paz, el entendimiento y la estabilidad en el mundo. Claro, esfuerzos como la invasión de Ucrania. Pero ya tenemos suficiente de esta fantasía de que la dictadura de Daniel Ortega es influyente en el mundo entero. ¿Qué hay de Nicaragua? Con este espíritu constitucional, soberano y patriótico, en Nicaragua, el primer domingo de noviembre de este año, el pueblo nicaragüense elegirá con su voto a nuestras autoridades. El canciller Petipoá procedió a enumerar a los partidos zancudos y sus casillas en la boleta electoral, como si mencionar sus nombres en el auditorio de las Naciones Unidas les concediera alguna legitimidad. Buen intento, Petipoá, pero no va a funcionar. No es el imperio norteamericano el que elige en Nicaragua. Es el pueblo nicaragüense... ¿Seguro? Porque la última vez que chequeé, un candidato ilegal, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, había mandado a secuestrar a siete precandidatos presidenciales capaces de destronarlo en unas elecciones justas y transparentes. Así que ese maje como que se eligió a sí mismo, antes de permitir que el pueblo nicaragüense pudiera elegir a otra persona. Yo no sé ustedes. Pero a mí me da lástima que el mundo no haya experimentado las pausas dramáticas y las divagaciones del comandante. Así que le vamos a dar el tratamiento a Ortega al discurso de Moncada. Estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios... Nosotros respetamos a todos los pueblos. Bueno, si por cualquier motivo el comandante queda inhabilitado para ejercer el poder eterno que se autoadjudicó, ya tenemos su repuesto. Vamos, Juan Daniel, vamos adelante. La Bolsa de Valores de Shanghái expulsó a Xinwei del mercado y prohibió a Wang Ying trabajar en cualquier empresa que cotice en la bolsa por diez años. Y de ahí, ¿y ahora quién va a construir el gran canal interoceánico? Ah, sí, nadie. Las sanciones contra Wang Ying se presentan entre denuncias de pérdidas millonarias para 100.000 accionistas de Xinwei, calculadas en 61 billones de dólares. Si el comandante y la compañera no están entre esos perdedores, no se asusten si Wang Ying aparece un día de estos estrenándose como ciudadano nicaragüense. Yo sé lo que están pensando. Ustedes creen que este proyecto fracasado confirma la mala racha de la dictadura que incluye la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, la aerolínea Blue Panorama, el satélite, la planta Mechnikov que nunca pudo fabricar la vacuna del COVID, pero se equivocan. Laureano Ortega sí tiene un proyecto exitoso. El injerto de pelo que fue a estrenar a Rusia. ¿Que se vuelva influencer contra la calvicie? Digamos que sos un alto mando del ejército de los Estados Unidos y te asignan a trabajar en un país en dictadura y quizás preferías no hacerlo. ¿Qué podés hacer para que te cambien de destino sin desertar? Pues quizás podría adular a el jefe del ejército que tu propio país sancionó. Me da gusto de verlo, me da gusto verlo todos ustedes en buena salud. La verdad que nos preocupa porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y de la estabilidad de este país. Creo que el teniente Roger Antonio Carvajal no leyó el memorándum, ni la nota de prensa del Departamento de Estado, ni los comunicados del Departamento del Tesoro, ni las noticias que contaron cómo el 22 de mayo del 2020 Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés. En su defensa Carvajal dijo lo que no fue en mi año no fue en mi daño. No, no dijo eso. Y a lo mejor se libreteó o no se dio cuenta que lo estaban grabando. En cualquier caso, la reacción de sus superiores fue fulminante. Carvajal fue removido de su cargo. Según el gobierno de Estados Unidos, los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejan con exactitud la política del gobierno de los Estados Unidos, el teniente coronel Carvajal ha concluido su misión y ha abandonado Nicaragua. Qué mal. Justo cuando el general Avilés necesita más y no menos amigos. Por eso, el ejército de Nicaragua le ofreció a Carvajal la posición de asesor en relaciones públicas. Pero claro, él no aceptó. Porque sabe que en el corazón del general Avilés solo hay lugar para una persona. Nicaragua Diseña celebra 10 años de ser la plataforma de moda encargada de vestir y maquillar a la dictadura por al menos tres días del año. Ningún diseñador ha descoyado fuera de los límites del evento. Sin embargo, sería injusto no reconocer que nos han dado algunos diseños memorables. Como por ejemplo, el andamio caído. El tema para esta edición de Nicaragua Diseña es Juego de Tronos sin Presupuesto. Se inspiraron en la crueldad medieval del régimen y es por despliegue de creatividad como este que el Instituto de Cultura ha declarado a Nicaragua Diseña Tesoro de la Cultura y el Arte. Lo engañaron los trajes. Cree que son de plata, pero en realidad son de lata. En esta ocasión, Nicaragua Diseña se proyecta hacia el futuro y planteó un desafío muy especial a todos sus participantes. Diseñar cómo será el uniforme de presidiario del comandante y la compañera. demandamos la liberación inmediata de los más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y según nos lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para derrotar la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Ya somos 308.000 suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza. Pero a los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Que no van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. Asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en Internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar, así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial y que en YouTube, de esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zapatos de la censura. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!